Cariño Amaral Yo le tengo cariño Amaral ¿Dónde está? Venga, ahí va ¡Berry! Monten, mira, una en una ventana y la otra en la otra ventana Porque si no, no se nos ve Tapa la luz Solo que queda una vela En el día de hoy se ve la tarta Y se quiere consumir Sentido en los invitados Tú y yo nos miramos Sin saber bien qué decir Nada que descubra lo que siento Que este día fue perfecto Que parezco tan feliz Nada como que hace un duro tiempo Que me cuesta sonreír Y yo quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir El universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero encontrar y enseñar Una broma del destino Una melodía acelerada En una canción que nunca acaba Que se ha tenido suficiente Necesita alguien Necesita alguien que comprenda Que estoy en medio de un montón de gente Que pueda hacer Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir El universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero llorar en felicidad Quiero encontrar mi sitio Quiero encontrar mi sitio Quiero encontrar mi sitio Que no se oye nada De la música Todos Todos los juguetes rotos Todos los amantes Todos Todos Los zapatos de Charol ¿Qué has hecho? Tía ¿Qué has hecho?